Déjame de mi vida Se ve su bien Pero estoy confundida Sé que tú no quieres Ni a qué te ves Olvidarte Se me volverán Una y otra vez Una y otra vez Se me volverán Ya no sientan por todo de mí Só lo mejor Tira un poco 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 Mi bien Pero estoy confundida Tira un poco 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 La 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 la